Ustedes me lo han mencionado y que en muchos de los territorios de esta región sur no están de acuerdo con la Yicapa, en otros sí, pero mantendremos una conversa al estilo en el cual nosotros estamos adorando una solución constante. Los problemas de salud que lamentablemente en la región Cusco es total. Me acaban de comunicar y ya tenemos en este año cuatro muertes maternas. Eso realmente para nosotros es lamentable que haya cuatro muertes maternas. Me contaba un médico cubano, amigo cubano, que es el mismo médico de un hospital, de un hospital allá en Cuba, en el hospital de Santa Clara. El gobierno me había iniciado un juicio por tener una muerte en un año en el hospital. ¿Cuál es el dicho de los cubanos? Que el médico va a la casa del paciente y no el paciente al hospital. Y es responsable el médico por la vida de la población. Acá tenemos muertes constantes cada día y no pasa nada. Es por eso que hoy día me acompaña un médico con mucha experiencia, novísimo, con el sinceramiento del caso, con la transparencia del caso. Nuestro equipo es realmente nuevo, un equipo que sí va a saludar la camiseta. Hemos dicho, 10% de inspiración, 90% de transpiración. Ese va a ser el trabajo continuo. Yo les pido más bien una cosa, queridos hermanos de Calca. No me pidan decisión política. La decisión política se sincera con el presupuesto. La decisión política se sincera con los aportes de la ley. Estamos tamizando en este momento todo el trabajo continuo que tenemos. Si a Calca le ha tocado 6 millones con la aprobación de este presupuesto del Banco de la Nación de 150 millones, no es mi problema, no es mi culpa. ¿Quién les pido la culpa? El Consejo Regional. Yo no les puedo echar la culpa a mi nuevo equipo porque recién estamos trabajando. Lo que sí les pido es que vamos a sincerar el presupuesto. Vamos a reordenar el presupuesto porque estamos justamente en ese sentido. El presupuesto no nos va a alcanzar este año para nada o para muchos. Porque inclusive, yo les digo, hay proyectos hasta por 6 mil soles. ¿Para qué nos sirve hacer un proyecto por 6 mil soles? Es botar la plata. Si estamos debiendo, fíjense, cuál ha sido la horda de la inspiración de la corrupción. Tenemos 17 mil galones de combustible en defensa nacional. Y defensa nacional debe tener combustible para estos problemas que en este momento tenemos en toda la región. Y no tenemos un solo galón de combustible. Estamos trabajando a deuda justamente con el comandante que hoy día se ha hecho cargo de defensa nacional. Y está en todo sitio. Está en todas partes. No ha podido venir porque justamente, inmediatamente le llamaron de forma distante de que esté en el sitio que le corresponde. Justamente, al señor alcalde de Iyanatil. El comandante ya está, me dicen, en Iyanatil. Está personándose inmediatamente a su alcaldía. Yo creo que la correspondencia de urgencia tiene que ser entre nosotros y ustedes. Y las medidas que se tengan que afrontar en zona de emergencia corresponde al señor alcalde a ser territorio.